¡Quién la gana es quien la goza! ¡La caribeña! ¡Quién la gana es quien la goza! ¡La caribeña! ¡La caribeña! Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas noches para todos. Bienvenidos al sorteo número 4678 de La Caribeña, autorizado por EduSuerte en el departamento del Atlántico. Les contamos que Supergiros llegó a la ñapa. Gánate el 50% más en el primer de tu chance de tres cifras. Solo tienes que visitar tu punto Supergiros más cercano o tu vendedor de confianza y disfruta el 50% más. Aplica en términos y condiciones autorizado por EduSuerte. Presentamos a los delegados encargados de supervisar este sorteo. Ellos son Carlos Jaraba, EduSuerte, en el departamento del Atlántico y César Urrea, del concesionario de apuestas permanentes. Recordemos, el número ganador de nuestro sorteo anterior es 78-40. Juguemos la caribeña y mucha suerte para todos. Estas balotas están previamente pesadas y certificadas por nuestros delegados. Llego a Colombia, raspa y listo, la manera más fácil de hacerte millonario. Son 34 mil millones de pesos en premios. Encuéntranos en todos los puntos Supergiros del país y cambia tu vida en un instante. Raspa y listo, autorizado por Coljuegos. Se detienen nuestras balotas y vamos a conocer el número ganador en esta noche. En la primera balota tenemos el número 7. En la segunda balota tenemos el número 2. En la tercera balota tenemos el número 5. Y en la cuarta y última balota tenemos el número 7. 72-57. 72-57 es el número ganador de esta noche, 9 de abril del 2022. Muchísimas felicitaciones a todos los ganadores y queremos enviarle un saludo muy especial a todas aquellas personas que nos ven desde el municipio de Manatí en el departamento del Atlántico. Recuerden que mañana nos vemos en nuestro próximo sorteo a las 2 y 30 de la tarde. La caribeña, quien la gana es quien la goza. Feliz noche para todos.